La gente de la empresa, la gente de la empresa que hacía la operación... Exacto, sí, dieron monto y todo, acá en nuestro programa, lo dijeron acá el año antepasado y decían, bueno, nosotros tenemos, dice, un canon que abonamos nosotros a ferrocarriles paraguayos por la utilización de las vías dentro de lo que era esa estación de servicio. ¿Fue cuando se aumentó el costo del pasaje? Claro, ellos utilizaron una excusa, esto no es un tema que nosotros estábamos presentes en ese momento, ellos utilizaron una excusa en ese momento para justificar un incremento de costo de pasajes. Ese contrato está vencido, está siendo reevaluado y justamente se están haciendo las negociaciones con la nueva operación de pasajeros que se reiniciará una vez que termine la pandemia y se abran las fronteras. Ese contrato ya no tiene vigencia y esa operadora en ese momento habrá tenido sus razones para utilizar la excusa que utilizó. Nosotros estamos reevaluando el contrato y demás para que el precio sea lo más justo posible y para que lo más importante, existe el servicio y se pueda movilizar la cantidad de pasajeros que tienen que movilizarse. Genial, espectacular. Dentro de lo que es los controles de la utilización de los predios también que le pertenecen a Fepasa, ¿cómo están manejando eso? Pues sabemos en un tiempo también un gran crecimiento poblacional de viviendas dentro de lo que son los terrenos que pertenecen a Fepasa. Así es. Bueno, nosotros estamos perfeccionando todas las titulaciones y demás de los predios de Fepasa. Los predios de Fepasa están en escrituras que son históricas, tienen muchísimo tiempo y se están perfeccionando. Nosotros hemos venido perfeccionando desde que el presidente Lauro Ramírez asumió la administración hace dos años, hemos venido perfeccionando la mayoría de títulos y demás y de ahí, de acuerdo a la ley, seguimos las acciones que sean pertinentes en cada momento.